...tiempo que me consorguen las mejores oportunidades. Lo de Rigo fuerte y claro, es criticar con las comunidades trabajadoras de la educación, con los mentores de 2013, en todos los temas legislativos, con las autoridades educativas y con los consejeros del INE. Es indispensable priorizar el desarrollo profesional para mejorar el desempeño docente. ¡Me de Saludas! ¡Hoy llevó a la escuela! ¡Hoy llevó a la escuela! Maestro, mi nombre es Jaime Valls, soy el Secretario General Ejecutivo de la Núñez. Les pido un momento, les pido un momento, por favor. Llevamos organizando los foros en las universidades públicas estatales, llevamos ya siete foros en las universidades públicas estatales del país. Este es el octavo foro, de todos los foros se ha permitido la palabra a todos los que quieren participar. No les pido respeto para los participantes. Es bien importante el respeto para los participantes.